La suite ofimática de Google incluye todas las herramientas básicas que necesitas para trabajar con tus documentos, entre ellas la de hojas de cálculo, que es un poco el equivalente a Excel. Soy Elena, chica geek, y en el vídeo de hoy te traigo algunos trucos para sacarle todavía más partido. Empezaremos con algo sencillo, que es el formato del texto que introduces en las celdas de tu hoja de cálculo, porque puedes elegir entre varios formatos diferentes y según el que le des verás que la aplicación trata a ese contenido de forma diferente. Mira, tienes que primero seleccionar el contenido al que quieres dar un formato específico. En mi caso, en este ejemplo, voy a seleccionar la columna de precio, que aunque ya tiene los valores insertados, no tiene formato de moneda, que es el que a mí me interesa. Así que es tan sencillo como que una vez tienes el contenido seleccionado, vas al menú de formato, aquí en la parte superior, y luego te vas a la categoría de número. Y aquí fíjate qué cantidad de opciones tienes para escoger de tipos de número, desde contabilidad, finanzas, fecha, hora, etc. Y aquí está también el que nos interesa, que es el de moneda. Incluso hay dos para elegir, tienes moneda y moneda redondeado. Así que le doy a moneda, hacemos clic, y efectivamente ahora se pone este contenido como a mí me interesa, que es con el formato de moneda, ya para poder trabajar tranquilamente en esta hoja de cálculo. Otras dos opciones interesantes relacionadas con formato son el ajuste y la rotación. Vamos a ver dónde están y para qué te pueden servir. Primero, la función de ajuste es la que te permite hacer un retorno de línea dentro de la celda de hojas de cálculo que tengas seleccionada y así poder ver todo el texto completo, en caso de que no quepa en una sola línea. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, de Channel Partners, no se ve toda la expresión entera. Así que si quieres hacer ese retorno de línea, la seleccionas con el ratón, como he hecho yo ahora, te vas al menú de formato en la parte superior y buscas la opción ajustar texto. Y aquí eliges la opción que te interese, que en nuestro caso es la de ajuste. Esto crea dos líneas y ahora ya el texto sí que se ve completo. Y luego tenemos la función de rotación, que es muy curiosa porque te permite poner el texto que tengas en una celda de tu hoja de cálculo en cualquier otra dirección, aparte de la normal, que es la horizontal, la de toda la vida. Mira, para ello tienes que seleccionar cualquier celda. Vamos a marcar, por ejemplo, la que está aquí arriba. De nuevo vamos al menú de formato desde la parte superior y ahora escogemos la opción de rotación. Y aquí verás que tienes varias opciones para poner el texto en cualquier otro sentido. Por ejemplo, lo puedes poner hacia arriba, así que se gire para que ocupe menos espacio. Podemos también hacerlo en el sentido contrario, así, o también podemos incluso apilarlo, apilar verticalmente de esta forma. Así que si quieres poner tu texto en vertical por cualquier motivo, puedes hacerlo fácilmente desde el menú de formato. Una función muy práctica en hojas de cálculo de Google es la de fijar columna o fijar fila, lo cual te permite mantener esa columna o esa fila siempre visible, aunque te muevas por toda la hoja. Así es como se hace. Tienes que mover con el ratón estas barritas grises que tenemos en la esquina superior izquierda. Fíjate que cuando acerco el ratón se ponen en forma de mano. Tenemos una aquí y otra aquí a la derecha. La de abajo es para elegir la fila que quieres dejar fijada. Y la del lado, la que está aquí, es para elegir la columna. Así que, por ejemplo, si tomo la primera y la bajo para que tome la fila 1, aquí cuando se marca la mano, la bajamos, ¿ves? Hasta la fila 1. Y a partir de ahora, cuando me muevo con el ratón, fíjate que la fila 1 no se mueve, se queda ahí fija, con lo cual yo siempre tengo presente a qué se refiere cada fila. Y luego también si muevo la otra, la que tenemos aquí con la mano, fíjate, la muevo para que pille la primera columna. La columna A, lo mismo. Si me desplazo lateralmente, la columna A se queda siempre fija y así siempre tengo claro ese valor. Así que si tú necesitas dejar cualquier fila o columna fija, esta es la forma más rápida y más fácil de hacerlo. El truquito que te enseño a continuación puede ahorrarte mucho tiempo porque te permite crear series de elementos de forma automática, sin tener que escribirlo tú todo. Por ejemplo, puedes hacerlo con los días de la semana. Tú tomas una celda aquí en hojas de cálculo de Google, escribes el primer día de la semana, la marcas para que se ponga de color azul y luego extiendes con el ratón esa bolita azul hacia el lado y verás como la aplicación completa automáticamente la serie hasta donde le indiques. En este momento, como he marcado seis celdas, pues me ha completado cinco días más hasta un total de seis. Lo mismo, por ejemplo, con los meses. Si también escribes el primer mes y haces lo mismo que antes, la marcas y luego extiendes esa bolita de color azul, pues hojas de cálculo de Google te completa toda la serie automáticamente. ¿Qué quieres hacerlo con una serie propia, con números, por ejemplo? Pues te tendrás que indicarle al menos dos para que hojas de cálculo sepa que estás haciendo una cuenta. Así que ponemos aquí uno y luego ponemos aquí dos, los marcamos los dos juntos y de nuevo estiramos la bolita azul. Y ya verás cómo el programa ya ha captado que queremos hacer toda la lista y la completa pues hasta rellenar lo que hayamos estirado. Y si quieres añadir opciones para escoger en tu documento, en hojas de cálculo puedes hacerlo de dos maneras. Puedes insertar o bien una casilla de verificación o bien un menú desplegable. A continuación te enseño cómo se hace. Es muy fácil, por ejemplo, en el caso de las casillas de verificación, si yo indico, bueno, señalo con el ratón donde las quiero insertar, lo marco con el ratón y me voy al menú insertar de la parte superior y aquí dentro de este menú escojo la opción casilla de verificación y ya verás que justo donde lo tenía marcado, aquí te inserta casillas de verificación que luego tú puedes marcar según como quieras. Luego en el caso del menú desplegable lo podemos hacer de dos formas o bien utilizando una parte vacía de tu hoja de cálculo, como en este caso, la marcamos con el ratón, de nuevo vamos al menú insertar que está en la parte de arriba y aquí escogemos la opción menú desplegable, que la tenemos aquí. Como está vacío, pues se te abrirá un menú en la parte de la derecha pidiendo que insertes todas las opciones que quieres introducir en ese menú desplegable. Pero la otra forma de hacerlo, más sencilla quizás, depende también de cuáles sean tus necesidades, voy a quitar esto de aquí, es marcando una columna en la que tú ya tengas información. Por ejemplo, si marcamos la columna B de país y luego vamos de nuevo a insertar y menú desplegable, verás que la barra que se nos abre ya incluye todas las opciones que aparecen en esa columna. Así que si le damos a hecho, ahora en cada una de estas casillas, ay y cerramos aquí, en cada una de estas casillas tendremos un menú desplegable para poder escoger el país de entre todos los que ya tenemos en esa columna. Ah, y otra función muy interesante es la de traductor, que convierte tu hoja de cálculo automáticamente en un diccionario con soporte para un montón de idiomas. ¿Cómo se utiliza esta función de traducir? Bueno, pues tienes que elegir una casilla de tu hoja de cálculo donde insertarla, es una función tal cual, así que escribimos primero el símbolo igual y luego la función se llama Google Translate. Cuando pones Google ya te lo autocompleta, la elegimos aquí y a continuación le indicamos la casilla donde vamos a introducir la palabra que queremos que nos traduzca, que en este caso pues sería la A27, la que tenemos al lado. Con esto, ojo, ya funcionaría, da error porque no hay ninguna palabra ahí insertada. Lo que haría sería tomar el idioma, bueno, identificar automáticamente el idioma en el que tú escribes y traducirlo al idioma del sistema, que en este caso sería español. Pero también puedes tú mismo definir qué idioma quieres de origen y qué idioma quieres de destino. Yo de momento lo voy a dejar así en modo automático simplemente para probar. Que por cierto, voy a estirar el valor para probarlo con varios idiomas. Mira, vamos a poner, por ejemplo, una palabra en inglés, ¿no? House, y a ver cómo la traduce, le damos a Enter, aquí está cargando, casa, perfecto. Ahora en otro idioma, por ejemplo, alemán, pues aeropuerto, ¿no? Flughafen, que es la típica que se sabe todo el mundo cuando vas de viaje a Alemania. Flughafen... Fíjate que yo en ningún momento, aeropuerto, le indico cuál es el idioma de origen. Ahora voy a intentar una palabra japonés, a ver si me la pilla, voy a cambiar el teclado, le voy a poner Hana, que significa flor. Voy a escoger el kanji, que es este de aquí, le damos a Enter y debería traducirla como flor. Exacto, aquí también. ¿Alguna otra palabra más? A ver, no sé, no sé qué se me ocurre, no sé, italiano, no sé, tampoco, no sé muchos más idiomas, la verdad. Pero bueno, ya tenéis aquí un poco el funcionamiento. Simplemente pones la palabra en una celda y te traduce automáticamente en la celda donde tengas esa función establecida. Esto va perfecto para crearte hojas de cálculo aquí en la suite ofimática de Google con listas de vocabulario. Y otra utilidad que me encanta de hojas de cálculo de Google es el formato condicional que te permite visualizar todos esos datos que a veces son muchísimos números muy aburridos de forma mucho más atractiva. Para usarla tienes que primero marcar el contenido al que quieres aplicar ese formato condicional, que mira, en mi caso vamos a poner la columna H, que son cantidades de dinero, así se ve muy soso y me gustaría verlo pues un poco con colorines. Yo que sé, por ejemplo, que las cantidades más bajas fueran de color rojo, como si fuera algo malo, y las cantidades más altas pues de color verde, como que han triunfado. Vale, pues tenemos ya la columna seleccionada y ahora tenemos que ir a formato y justo en la parte inferior, formato condicional. Marcamos aquí con el ratón, se nos abre el menú y aquí ya puedes definir una serie de cosas, de colores, fuentes, etcétera. Yo lo que suelo utilizar es escala de colores, porque es precisamente lo que me da esa opción de poder marcar las celdas de acuerdo con el valor que contengan. Y dentro de escala de colores hay varias opciones para escoger. Tienes pues de tonos verdes, tonos rojos, y a mí personalmente la que más me gusta es esta, que es un poco estilo semáforo. Cuanto más alta la cifra de un color, cuanto más baja de otro. De hecho, mira, para el valor mínimo, bueno, vamos a hacerlo justo al revés. El valor mínimo quiero que sea el color rojo, que es el que más me pega a mí, sería por ejemplo este, y el valor máximo pues el color verde, porque es como más premio, ¿no? Este de aquí. Y nada, pues ya lo tenemos, le damos a hecho, cerramos aquí, y efectivamente ahora la columna ventas es mucho más visual y es más fácil de entender. Enseguida destacan los valores más altos con esos tonos verdes y también los más bajos, pues para poder hacer seguimiento de por qué hay menos dinero en esa cantidad. Y de esta forma, pues según qué tipo de documentos estés revisando, te será mucho más fácil localizar esas cifras más importantes para ti. Recuerda que además de la aplicación de hojas de cálculo de Google, también tienes en su suite ofimática un procesador de textos. Y también hay una serie de truquitos, funciones ocultas y opciones interesantes que te pueden permitir sacarle todavía más partido. Si quieres saber cuáles son, no te pierdas este vídeo que te dejo aquí con todos esos truquillos que debes conocer de Google Docs para aprovecharlo al máximo. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo a mi canal y por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente.